... Nueva marquesina para la parada de taxi de la Avenida de la Cornisa. Nueva marquesina para la parada de taxi de la Avenida de la Cornisa. La parada de taxi situada en la rotonda de la Avenida de la Cornisa y las calles Montaña Clara y Roque de los Muchachos, en la zona de Puerto Rico, ha estrenado su nueva marquesina. Y el Ayuntamiento de Mogán, junto a Cabildo y Gran Canaria, han cofinanciado esta actuación en una zona turística por un importe aproximado de 11.000 euros. El concejal de transporte, Juan Carlos Ortega, visitó la parada de taxi con la nueva marquesina ya instalada. El edil señaló que en esta parada no existía marquesina, por lo que con esta dotación se ofrece una mejora en este punto turístico, ofreciendo una zona de sombra y mayor comodidad tanto para los pasajeros como para los taxistas. Aquí no existía marquesina alguna, es decir, los taxistas se encontraban todo el día al sol y aparte de eso también los turistas que hacían uso de este servicio. En este sentido y siguiendo una directriz que desde un principio teníamos en cuenta de dotar de marquesina a todas las paradas del municipio, hemos optado por este modelo que creo que es el más adecuado para nuestro municipio, estas zonas turísticas que tenemos. Y básicamente se ha remodelado todo lo que es la zona de acera y además también se ha tenido en cuenta de la infraestructura de la marquesina para que estuviesen más cómodos los taxistas. Tenemos que subsanar un par de inconvenientes, pero bueno, eso será con otra actuación diferente que ya estamos preveyendo. Además también, como ya te decía, siguiendo esa directriz que tenemos de dotar de marquesina, esta marquesina ha sido subvencionada aparte por el cabildo, unos 7.000 y pocos euros, y en total ha costado unos 11.000 y algo. Vamos a intentar que en esta zona de Puerto Rico hay otras zonas como la zona del puerto, pues no tiene marquesina, vamos a intentar dotar también esa parte, así como también en otras zonas que entendemos que sí hace falta. Además de todo eso también, para el sector del taxi estamos muy de enhorabuena, por decirlo así. ¿Por qué? Porque hemos conseguido, a través de la presión que han ejercido los municipios y las diferentes asociaciones, que la reforma de la ley de transporte se quede en la mesa. En reunión mantenida la semana pasada con el consejero del Gobierno de Canarias en materia de transporte, el señor Pablo Rodríguez, pues no manifestaba que habían tomado la decisión de dejar sobre la mesa esa reforma de la ley, porque al igual que el resto de municipios, entendían que lo que hay que hacer es una reforma de esos puntos que realmente están perjudicando lo que es el sector, en este caso el sector taxi, que es lo que a nosotros nos interesa. Y empezará a regular por partes para después, cuando se haga esa pequeña revisión de esos puntos en concreto, pasar a reformar la ley en su conjunto si hiciese falta. La primera edición de la caca de la vaca se cierra con 4.885 parcelas vendidas. Dentro de un gran ambiente festivo, el campo municipal de fútbol de Valsequillo, acogió el pasado domingo la primera edición de la caca de la vaca. Más de mil personas pasaron a lo largo de la mañana por el recinto deportivo de este municipio de las medianías de Gran Canaria, recibiendo muchos de ellos a la protagonista, Mariposa, en medio de una gran salva de aplausos. Tal y como explicábamos en la entrevista realizada en nuestro medio de comunicación, la vaca, después de deambular por el campo de fútbol, debía defecar en una de las parcelas en las que se dividía el mismo. Tras un poco más de una hora de espera y de separarse ligeramente de las vallas, llegó el momento. Mariposa defecó sobre el césped ante una sonora ovación. Los miembros del ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Topografía delimitaron el campo de fútbol para conocer la parcela ganadora. Esta fue la 3.298, con la que el ganador recibió 2.300 euros de premio. El grupo de madres y padres de alumnos de sextos del CEIP de Valsequillo, que colaboró con la Asociación de Clubes Deportivos y Recreativos del Municipio en la organización del evento, se mostró muy satisfecho del éxito de la jornada y quiso mostrar su agradecimiento a todo el público asistente. Creo que se han vendido prácticamente todas las parcelas. Las que quedaron no las vendimos porque no estaba a nuestra mano. Hemos vendido más de 4.800 parcelas y creo que hemos recaudado más de 12.000 euros. Creo que ha sido un éxito. Además, la gente ha respondido. Ha venido la gente aquí a Valsequillo. Vamos, esto es un sueño hecho realidad. Yo creo que para toda la organización de la caca de la vaca. Sí, le costó, pero mira, cumplió, lo hizo bien, la cantidad justa para que pudieran medir bien y súper contentos. Y encima, mira, fuerte sorpresa que está preñada la mariposa. O sea, que a lo mejor el año que viene viene acompañada. Ah, sí, bueno, eso ya, la verdad que poder entregar el premio encima al ganador aquí en vivo y en directo, creo que también ha sido genial. Yo creo que el evento en sí todo va saliendo todo redondo. Y la verdad que vamos, tener al ganador aquí para culminar el acto, genial. Fue, inesperado total, pues es que, vamos, ni estaba poniendo atención. Estaba con el tema de la subasta y no estaba ni prestando atención. Increíble, vamos, no me lo creo. Sí, eso sí, cuando entré me fijé en el mapa y yo sabía que estaba por esa zona. Pero claro, como habían tantas parcelas y están poca distancia entre una y otra, vamos, sabía que estaba ahí, pero que va, no, que va, que no me daba que va, ni lo pensaba. Un viaje seguro, un viaje seguro que me pego, pero... Un viaje seguro que me pongo a la subasta y no me esta un viaje seguro que me pongo a la subasta con la subasta. Gracias.